A continuación presentamos el material de apoyo de la unidad 2, semana 2, del curso Contabilidad Gerencial. La unidad 1 se denomina Contabilidad Gerencial y la Organización de Negocios. Sinónimos de contador de costos, tenemos contador gerencial, contador administrativo, en algunos casos quizá le llamen contador del área industrial. Como hemos mencionado antes, la Contabilidad Gerencial hace uso de muchos conceptos relacionados con temas de costos y de contabilidad de costos. Por lo tanto, en esta unidad número 2 desarrollaremos la mayor cantidad de conceptos que podamos sobre estos temas para que ustedes como estudiantes mejoren su conocimiento general sobre este tema. Los objetivos de esta primera unidad son dar a conocer al estudiante los conceptos básicos que incluyen definiciones de contabilidad gerencial, la forma en que ésta se inserta dentro de una empresa, el cumplimiento de normas de ética que deben de seguir los profesionales, así como el impacto de los cambios más recientes que han tenido el proceso de negocio. El temario de la unidad número 2 incluye básicamente siete temas, definiciones, lo que son sistemas de registro alimentario, métodos de evaluación, y una serie de clasificaciones de costos que nos serán útiles en el transcurso de este curso. Iniciamos con las definiciones sobre temas de costos y contabilidad de costos. Bueno, los costos son aquellos conceptos del precio de adquisición de ciertos productos que se han diferido, es decir, que de momento, mientras se generan, se presentan básicamente como inventarios y luego conforme se venden, se van trasladando usualmente como costos de productos vendidos. Es decir, que mientras se ha incurrido un costo y el producto no se ha vendido, lo vamos a encontrar en una cuenta de balance general, en una cuenta de inventarios, y una vez que se ha realizado la venta del producto, vamos a encontrar entonces este concepto de costo reflejado en el estado de resultados como costo de productos vendidos o costo de ventas. Entonces, costos, pues son todos aquellos recursos que se han utilizado, de los cuales se espera recibir un beneficio en el futuro. Por la parte tenemos los conceptos de gastos. Los gastos usualmente cuando se generan, se trasladan directamente al estado de resultados y se aplican directamente contra los ingresos y se operan como gastos de operación. También en alguna oportunidad esporádica nos aparecerá el concepto pérdida. Pérdidas, pues son todos aquellos costos que se generan en una empresa, de los cuales no se espera recibir ningún beneficio, y usualmente se van a operar directamente en el estado de resultados. Entonces, para finalizar estas definiciones, tenemos que la contabilidad de costos es la rama de la contabilidad que se va a encargar de estimar y calcular los costos de los productos de bienes y servicios. Y estos reportes, esta información se va a generar o se va a incluir en una serie de reportes que se espera le sean útiles a la administración. Específicamente, la información que genera la contabilidad de costos se relaciona con temas de determinación de costos unitarios, evaluación de inventarios, tanto de producción en proceso como de producción terminada, generar informes de rendimientos por líneas de productos, generar datos estimados para planeación, tanto incluidas en presupuestos como planeación específica. Para administrar sus inventarios, las empresas deben adoptar uno de los dos siguientes sistemas de administración. Entre ellos tenemos el sistema de registro de inventario periódico, el cual lo usan muchas empresas en Guatemala. Creemos que no es el mejor sistema, pero es muy popular. Y bajo este sistema, las empresas prácticamente no tienen un control específico sobre temas relacionados con sus inventarios, con sus costos de producción, y para lograrlo deben hacer conteos físicos en forma periódica. Por otro lado, tenemos el sistema de inventario perpetuo permanente, que es aquel que mantiene un control permanente sobre costos tanto de inventarios como de producción en proceso, producción terminada y de productos vendidos. De hecho, es el sistema que nosotros les estamos recomendando a ustedes adoptar en el momento que tengan que tomar una decisión administrativa. En cuanto a valoración, tenemos, pues como hemos visto ya anteriormente, una serie de métodos de valoración. En este material tenemos algunas definiciones de lo que es el método de valoración específica. Este es un método que con la tecnología actual se puede utilizar en la mayoría de los casos. En este caso, identificando específicamente cada producto con base en el sistema de etiquetado que existe ahora. Tenemos también, por otro lado, el método de promedio ponderado, un método muy popular en Guatemala, que este método mezcla de los productos similares, mezcla costos y unidades y va calculando en forma móvil lo que es el costo unitario promedio. Tenemos por separado también los métodos PEPS y WEBS, los cuales pues tienen sus características peculiares y en caso que fuéramos a hacer una aplicación específica en el curso, o bien vamos a utilizar el método de identificación específica o vamos a utilizar el método de promedio ponderado. Conforme la naturaleza de las operaciones relacionadas con la generación de costos, tenemos lo que son costos de manufactura, que son aquellos costos que se generan específicamente en la manufactura de los productos. De ellos tenemos tres conceptos específicos, materiales directos, mano de obra directa, que es la que se paga por la manipulación directa tanto de los productos en su manufactura como de las máquinas donde se procesan y aquellos costos adicionales que se generan en el área de manufactura los vamos a llamar costos indirectos de fabricación. Por la parte tenemos los gastos operativos, que son los que se generan sobre la marcha por el manejo de las áreas de venta, áreas de mercadeo, áreas administrativas generales. Tenemos también los gastos financieros, que son los gastos en que incurre la empresa por usar dinero ajeno, dinero usualmente captado como pasivo. Y tenemos también los gastos por impuestos sobre la renta, que son prácticamente los cálculos que se hacen por el impuesto sobre la renta que genera la empresa, no importa bajo qué forma esté calculando el impuesto. En relación a la forma que se da el proceso de generación de costos en una empresa de manufactura, tenemos la definición de dos sistemas de acumulación. Un sistema que se denomina órdenes de trabajo, el cual es recomendable utilizar en empresas que trabajan a base de pedidos específicos, diferentes cada uno del otro. Y tenemos el método de costos por procesos, que se recomienda utilizar en empresas de producción masiva con procesos muy homogéneos. En relación a la fecha de cálculo de los costos, tenemos en el material incluidas algunas definiciones. La primera es la de los costos históricos o costos reales, que son aquellos costos que se van contabilizando conforme se generan, es decir, conforme se presentan. Tenemos lo que es los costos predeterminados, que son los que se generan previo a. De lo que son costos predeterminados, tenemos dos modalidades, tenemos lo que es la modalidad de costos estimados y la modalidad de costos estándar. Por aparte, tenemos una modalidad especial para los costos indirectos de fabricación que le denominamos costeo normal. Esta modalidad contabiliza los costos de materiales directos y mano de obra directa con información real y los costos indirectos los contabiliza con base en estimaciones. Es decir, la empresa antes de iniciar el año hace su presupuesto de costos indirectos de fabricación, determina una base de generación de estos costos. La base puede ser variada, puede ser hora de mano de obra directa, pueden ser unidades producidas, pueden ser horas máquinas, pueden ser las actividades y con base en este cálculo define una tasa de aplicación y conforme se va dando el avance de la producción, de la forma que la empresa lo crea conveniente, por lo menos cada fin de mes se hace la asignación de estos costos indirectos. Por aparte, se lleva el registro de los costos indirectos reales que se van generando en el transcurso del mes y lo recomendable sería que al final del mes la empresa haga una comparación entre los costos indirectos de fabricación que aplicó y los que se generaron en forma real y elimine la diferencia. Esa diferencia se suele contabilizar y en su momento se suele incluir en el estado de resultados como una variación en aplicación de costos indirectos de fabricación, la cual puede ser de sobre o subaplicación y esta diferencia también se recomienda aplicar ya sea contra el costo de los productos vendidos o hacer una reasignación a los conceptos que estuvieron involucrados. El contador a cargo de la contabilidad gerencial pues es el equivalente a la de un director financiero o un analista de planeación que se va a encargar de participar con otros altos ejecutivos en el manejo de la empresa aportando sus conocimientos y experiencia en lo que son temas de contabilidad, control y planeación. Algunas de las actividades que debería tener este contador a cargo de la contabilidad gerencial son conocer bien los conceptos de la contabilidad financiera en lo que es la preparación de estados financieros, tener habilidad en la preparación y discusión de informes financieros, tener habilidad para diseñar procedimientos adecuados, tener habilidad y conocimientos de temas de planeación estratégica, tener facilidad en lo que es la proyección de recursos tanto de corto, mediano o largo plazo, tener habilidad en la preparación de presupuestos tanto en la fase de planeación como en la fase de control y en tener habilidades en las nuevas técnicas que están surgiendo alrededor del manejo de las empresas como costeo basado en actividades, por ejemplo. Pensamos que a ustedes como estudiantes les puede dar curiosidad en cuanto a las oportunidades que se les pueden presentar en el ambiente de la contabilidad administrativa. Pues actualmente en las diferentes empresas hay diferente tipo de personal administrativo, entre ellos personal contable en diferentes posiciones y cabalmente en la medida que ustedes como estudiantes se preparen académicamente y vayan buscando llevar a cabo la mejor experiencia en una empresa, en esa medida pues van siendo, van siendo promovidos y en esa medida pues van a ir aprovechando mejor sus conocimientos en temas de contabilidad gerencial y otros temas contables. Conforme el método de cálculo tenemos básicamente dos dos clasificaciones. Una que se denomina costeo por absorción que es aquella que incluye en el costo del producto todos aquellos costos que se generaron sea directos o indirectos y tenemos la otra clasificación que se denomina de costeo directo o costeo variable. Esta clasificación incluye en el costo del producto únicamente los costos variables tanto de manufactura como de distribución. Para usos de contabilidad gerencial se suele usar más esta modalidad de costeo directo o costeo variable es la que vamos a emplear en bastantes temas a futuro y en temas de contabilidad financiera se utiliza bastante esta modalidad de costeo por absorción. Conforme su comportamiento tenemos tres clasificaciones básicamente cuatro. Una es la clasificación de costos variables que son aquellos que se modifican según los cambios de actividad tenemos los costos fijos que son aquellos que no van relacionados directamente con la actividad y que usualmente permanecen constantes. Y tenemos la clasificación intermedia que es la clasificación costos mixtos que es la clasificación de aquellos costos que en su momento tienen un componente fijo y un componente variable. como un agregado de lo que son los costos fijos tenemos los costos escalonados que son prácticamente costos fijos que al cambiar abruptamente el nivel de actividad también va a cambiar abruptamente el costo específico. Pensamos que a ustedes como estudiantes les puede dar curiosidad en cuanto a las oportunidades que se les pueden presentar en el ambiente de la contabilidad administrativa. Pues actualmente en las diferentes empresas hay diferente tipo de personal administrativo entre ellos personal contable en diferentes posiciones y cabalmente en la medida que ustedes como estudiantes se preparen académicamente y vayan buscando llevar a cabo la mejor experiencia en una empresa en esa medida pues van siendo van siendo promovidos y en esa medida pues van a ir aprovechando mejor sus conocimientos en temas de contabilidad gerencial y otros temas contables. En relación con el producto o servicio tenemos la siguiente clasificación costos directos van a ser aquellos costos que están relacionados directamente con la producción del bien o servicio acá tenemos básicamente lo que son materiales directos y mano de obra directa y por la parte tenemos la clasificación de costos indirectos que se refiere a todos aquellos costos relacionados con la manufactura que se generan indirectamente en este caso los costos indirectos de fabricación. En relación al momento en que se enfrentan a los ingresos tenemos dos clasificaciones la primera es la que se refiere a los costos del periodo que son aquellos costos que tienen que aplicarse directamente en el periodo que se está elaborando es decir estos costos pasan directamente al estado de resultados y tenemos los costos del producto que son aquellos que suelen inventariarse es decir mientras están en proceso de manufactura para los productos estos costos se van a reflejar en los diferentes conceptos de inventario y conforme la producción es vendida si van trasladándose al estado de resultados como costo de productos vendidos. La última clasificación que tenemos es la de costos de conversión y costos primos le llamamos costos de conversión a la combinación de costos de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que en algunos temas del curso los vamos a utilizar y tenemos la clasificación costos primos que es una clasificación que aparece siempre en los textos no tiene un uso práctico es la combinación de costos de materiales directos y costos de mano de obra directa. Pensamos que a ustedes como estudiantes les puede dar curiosidad en cuanto a las oportunidades que se les pueden presentar en el ambiente de la contabilidad administrativa pues actualmente en las diferentes empresas hay diferente tipo de personal administrativo entre ellos personal contable en diferentes posiciones y cabalmente en la medida que ustedes como estudiantes se preparen académicamente y vayan buscando llevar a cabo la mejor experiencia en una empresa en esa medida pues van siendo van siendo promovidos y en esa medida pues van a ir aprovechando mejor sus conocimientos en temas de contabilidad gerencial y otros temas contables. La gráfica que presentamos en este live trata de sintetizar en un cuadro cómo es que fluye la información en una fábrica que produce productos es decir los diferentes insumos que integran los productos se van reflejando inicialmente en cuentas de inventarios de materiales cuentas de productos en proceso conforme la producción se finaliza se va trasladando a producción terminada y esta producción conforme se vende se va trasladando a costo de productos vendidos. Las empresas de manufactura pues preparan sus estados financieros de forma similar a lo que como lo hacen las empresas de servicios y comercialización y pues tenemos algunos conceptos específicos muy importantes en el balance general conviene resaltar la separación en los inventarios tanto de los materiales como de la producción en proceso y la producción terminada. Como ya lo hemos indicado anteriormente para la presentación de estos inventarios en el balance general pues la empresa decidirá siempre adoptar un sistema de administración perpetuo periódico y en cada caso un método de evaluación que hemos mencionado costo específico promedio ponderado bien un enfoque FIFO o bien un enfoque LIFO las transacciones que lleva a cabo una empresa de manufactura pues son similares a las que llevan a cabo las empresas de servicios y comercialización es decir tienen un inicio de operaciones tienen el aporte inicial de los propietarios tienen la dotación de activos en este caso muy importante porque usualmente van a ser instalaciones maquinaria contratación de personal tienen la lo que es la compra de materiales las devoluciones los pagos tienen la producción en sí tienen lo que es el registro de la producción en proceso producción terminada el registro de la producción vendida reflejada en el estado de resultados tienen el pago de servicios como se hace en una empresa de comercialización tienen la obtención de financiamiento para casos especiales el pago de este financiamiento tienen el registro de retiros o bien de pago de dividendos tienen sus regularizaciones de fin de mes y su cierre anual es decir el ciclo de una empresa de manufactura pues no difiere del de una empresa de comercialización o servicios y en su caso pues tiene eventos adicionales en cuanto al catálogo de cuentas que decide adoptar una empresa de manufactura pues también será similar al catálogo de una empresa de servicios o comercialización con el agregado de una sección especial para poder llevar el control del proceso de manufactura pues esto la empresa decidirá como lo hace es una pequeña variante en el curso que creímos no necesario incorporar un catálogo de cuentas específico lo tenemos pero creímos que no era necesario incorporarlo y en su momento cuando ustedes se enfrenten a un problema de la vida real pues va a ser muy fácil que puedan adoptar uno finalmente el cierre contable que se lleva a cabo en una empresa de manufactura es igual similar a lo de los otros dos casos se cierran todas aquellas cuentas transitorias que se hayan generado en el transcurso del año en este caso son cuentas relacionadas con gastos con costos con ingresos cuentas transitorias de dividendos y esto implica dejar hacer estas cuentas al final del año para que al arrancar el nuevo año arranquemos básicamente con los saldos de las cuentas de activo pasivo y patrimonio tenemos también que es muy importante el reflejo en una empresa de los costos adicionales de operación estos van a ser costos del periodo que van a acostumbrarse a reflejar directamente en el estado de resultados como gastos de operación y la empresa utilizará la clasificación que crea conveniente para finalizar esta unidad 2 tenemos algunos formatos que les estamos presentando en esta última sección y el primer formato que les presentamos es el del estado de resultados el cual como ustedes pueden notar no difiere plenamente del formato del estado de resultados de una empresa de comercialización quizás lo que difiera es el nombre del concepto que resta a los ingresos por ventas que en una empresa de comercialización usualmente se denomina costo de ventas y en el caso de una empresa de manufactura muy específicamente se le puede llamar el costo de productos vendidos o bien se puede usar el concepto de costo de ventas lo que son gastos de operación se operan exactamente igual que en una empresa de comercialización y en su momento la actividad gerencial que tendrán ustedes que realizar es definir claramente la frontera entre qué son costos de manufactura y qué son gastos de operación en algunos casos van a haber conceptos comunes que básicamente lo que habrá que adoptar son criterios de asignación para definir qué se asigna a los costos de manufactura y qué gastos de operación en este caso los criterios que usarán serán por espacio ocupado tiempo ocupado o bien algún criterio que sea conveniente para reflejar el costo de los productos manufacturados en una empresa de manufactura se recomienda utilizar un reporte especial que se llamará costo de producción costo de ventas costo de productos manufacturados y el formato que vamos a usar en el curso cuando toque hacerlo va a ser un formato que le vamos a llamar estado de costo de productos vendidos que va a ser un anexo que va a soportar la segunda línea del estado de resultados e internamente el reporte lo vamos a separar en dos secciones una sección donde se va a reflejar claramente el costo de manufactura y otra sección final donde se va a reflejar el costo de los productos vendidos específicamente el formato que vamos a utilizar para la presentación del costo de los productos vendidos va a ser similar al que estamos presentando en este slide donde además de los requisitos de encabezado pueden notar ustedes que en la primera sección vamos a reflejar los costos de manufactura involucrando los elementos materiales directos mano de obra directa costos indirectos de fabricación vamos a incluir la información de los inventarios de producción en proceso inicial y final y en la parte final vamos a calcular el costo de productos vendidos tomando el costo de manufactura y agregándole el diferencial de los inventarios de productos terminados inicial y final este va a ser básicamente el formato que vamos a utilizar en el curso cuando corresponda en el caso del detalle de los costos indirectos de fabricación pues o bien decidiremos preparar un anexo específico o bien en el reporte del costo de productos vendidos podemos en esta sección de indirectos de fabricación hacer el detalle específico y en este caso pues se hará de la forma que se crea conveniente finalmente para lograr el entendimiento razonable de cómo funciona el ciclo contable en una empresa de manufactura les estaremos presentando la solución del ejercicio que se presenta en este slide que se refiere al proceso de manufactura en una fábrica específicamente una maquiladora por simplificación dispusimos fabricar únicamente un producto dispusimos utilizar un único material directo y entre la información pues les damos información relacionada tanto con elementos de costo de manufactura como de gastos de operación y lo que se pide calcular con base en esta información que incluye también la información de la producción vendida pues les pedimos calcular el costo de manufactura global unitario el costo de los productos vendidos preparar el estado de resultados el balance general el estado de variaciones en el patrimonio si pueden el estado de flujos de efectivo y una pequeña conclusión sobre el desempeño y situación financiera de la empresa en el mes de operación específicamente este mes de enero para darle soporte a este ejemplo por favor en la sección de anexos ustedes van a encontrar los anexos en un anexo van a encontrar un juego de plantillas que se utiliza en una empresa de manufactura tanto para el costo de productos vendidos estado de resultados y demás reportes y una plantilla específica donde estamos resolviendo ese ejercicio aclaramos que la solución es parcial porque no incluimos toda la operatoria del ciclo es decir no incluimos la operatoria de los registros diario mayor ni balance de comprobación sino que directamente nos volcamos a completar el estado de costo de productos vendidos en adelante